La institución educativa emblemática Daniel Becerra Ocampo es considerada como resolución ministerial número 6559 autorizando el funcionamiento del Colegio Municipal de Urmo Marista en 2019 de Guilo y de acuerdo a la ley número B13670 la misma que da carácter del Colegio Nacional Daniel Becerra Ocampo hoy institución bibliografía emblemática Daniel Becerra Ocampo segundo lugar en el nivel primario mostrando el gallardete de honor que ha recibido de manos del alcalde de la provincia de Hilo señoras y señores el aplauso para la institución educativa emblemática Daniel Becerra Ocampo que es un referente regional en la formación integral de estudiantes calificados con educación cultural, tecnología, científico y humanística y también ambiental y con una ética importante para cada alumno la meta es alcanzar el perfil de ingreso del colegio como CNB habiendo construido la formación